ecuaciones en varios pasos aquí tenemos esta ecuación 24x más 2 es igual a 6x menos 2 lo que tenemos que hacer aquí es primero poner todas las variables de un lado y los valores invariables del otro lado entonces tengo aquí mi 24x que no se va a mover y me traigo este 6x que es positivo y pasando al otro lado pasa como negativo 6x este menos 2 queda de este mismo lado no lo tocamos entonces este más 2 pasa al otro lado como menos 2 ok ya los tenemos del mismo género del mismo género entonces aquí tenemos para reducir estos dos términos vemos que es una suma algebraica como sus signos son diferentes es una resta a 24 le quito 6 me va a quedar 18x y como es una suma algebraica agarro el signo del mayor 24 o sea que me queda positivo 18x es igual y del otro lado tengo dos signos iguales que eso me dice que es una suma entonces 2 más 2 son 4 y agarro el signo del mayor bueno los dos son iguales así que queda como negativo 4 tengo que despejar ahora mi variable para darle un bar para ver cuál es el valor que va a tener como el 18 está en multiplicación con la x el 18 pasa para el otro lado como división su contraparte entonces me queda aquí x es igual a menos 4 sobre 18 entonces vamos a simplificar cómo va a quedar ese resultado negativo y positivo me va a quedar negativo entonces a 4 le saco mitad me quedan 2 a 18 le saco mitad me quedan 9 entonces mi resultado viene siendo x es igual a menos 2 novenos veamos este otro problema aquí tenemos 6 que multiplica a 3 más x cerramos paréntesis es igual a 2x primero que nada tenemos que resolver este producto que tenemos aquí que es el 6 multiplicado por todo lo que venga dentro del paréntesis entonces yo tengo positivo y positivo mi producto va a ser positivo entonces 6 por 3 es un 18 positivo positivo por positivo me va a dar un positivo 6 por x me va a dar 6 x y ya quedó acá solamente tengo un 2x bueno vamos a poner de un lado las variables y del otro lado los valores solos el 18 lo vamos a dejar aquí no lo vamos a mover el 2x sigue de su mismo lado se queda igual pero este positivo 6x está de aquí lo vamos a pasar para el otro lado como es positivo pasa negativo al otro lado y ahí queda hay que reducir estos dos términos como es una suma algebraica y tenemos signos diferentes positivo y negativo es una resta este no se mueve lo bajamos simplemente entonces a 6 le quito 2 me va a quedar 4x que signo va a llevar el del mayor como el 6 es negativo esto es negativo hay que despejar mi variable como el menos 4 y el x están en multiplicación el 4 pasa para el otro lado como división se queda el 18 de este lado y pasa el menos 4 como división quedándose aquí solamente ya la x ¿cuántas veces cabe el 4 en 18? cabe 4 veces y sobran 2 cuartos ¿qué signo va a llevar este cociente? bueno negativo por positivo me da un negativo y acá sigo yo con mi x entonces hay que simplificar esto esta fracción propia sigo con mi menos 4 y simplifico a 2 le saco mitad me queda 1 y a 4 le saco mitad me quedan 2 entonces resulta que x es igual a menos 4, un medio haga los siguientes ejercicios si pres positiv Edwards opathos 息 y y y d